Momento dipolar El momento dipolar se define como el producto entre las cargas y la distancia entre dichas cargas. El momento dipolar es una magnitud vectorial. Nota, en química es común representar el momento dipolar con un vector, flecha, que apunta desde la carga parcial positiva hacia la carga parcial negativa. En la convención moderna y en física, el vector apunta hacia la carga parcial positiva.